Bienvenidos a Sculinari, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, unyeres, cocteleros, baristas y muchos expertos más y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudará a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Fran Agudo, chef de Montbar en Barcelona con un sol Repsol. Un chef hiperactivo que evoluciona el concepto de las tapas españolas y los platos en formato pequeño. Su propuesta gastronómica destaca por la elegancia y la máxima atención a los detalles. Acaba de lanzar hace muy poquito un curso en Sculinary donde da una nueva visión sobre el mundo de las tapa gourmet, el finger food o los pequeños bocados. Platos que destacan dentro de una versión de alta cocina en un ambiente relajado en el que no te esperas que la comida toma tanta importancia. Hola Fran, bienvenido. Muchas gracias por aceptar este café. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Nada. Oye, hacemos una pregunta al inicio de nuestros invitados también, ya que esta charla es en torno a un café, un café con Sculinary. Si eres cafetero, ¿y cómo sueles tomar el café? Sí, soy muy cafetero. Pues de muchas maneras, pero sobre todo me gusta un café por la mañana bien temprano o de cafetera italiana, sin mucho lenguaje, simplemente un buen café y ya está. Sin azúcar ni nada, entiendo. Sin azúcar, solo gasolina. ¿Y luego a lo largo del día vas cambiando o qué? Luego me da igual. Realmente es un, simplemente es un, me ofrecen un café o lo tomo. Intento beberlo un poco, sobre todo al final del día, pero bueno, nunca le digo que no un café. Sí. Te gusta, eres cafetero. Sí. Oye, y ya entrando un poquito más a conocerte, te he hecho una pequeña presentación, pero me gustaría que te presentaras tú también un poquito en dos líneas. ¿Quién es Fran Agudo? Pues Fran Agudo es un cocinero que empezó, que empezó su trabajo en Lloret de Mar, en la, en el pueblo donde sus padres han trabajado muchos años y que poco a poco fue cogiendo ritmo, cogiendo experiencia y ganas de la cocina y al final pues, pues aquí estamos intentando buscar nuestro sitio. Bueno, tú empezaste en la entrevista que realizamos a nuestros profesores cuando grabamos el curso, que se ha lanzado hace muy poquito, cuando salga este episodio ya habrá salido el curso, tú empezaste en la cocina como tantos porque no querías estudiar, ¿no? Comentaste. Sí. ¿Tú crees que esto ha cambiado a día de hoy? ¿La gente que empieza a estudiar cocina es otro perfil o es algo parecido? Yo creo que ha cambiado, pero no sé en qué, no sé si el que quiere ser, quiere acabar, no quiere estudiar y quiere ser cocinero o camarero o está en la hostelería, quiere ser, no sé, diseñador o creador de youtuber, no sé, pero al final por nuestra parte, por mi parte es que cuando estabas estudiando y además en un pueblo como yo en el que era turístico veías el dinero fácil, entre comillas, que la hostelería tenías un buen dinero y era en mi época no la hostelería o la obra. Así es. Yo creo que sí que ha habido un cambio en el que esta profesión ya no es vista como esa salida para gente que no quiere estudiar, ¿no? Sino que hay gente realmente apasionada desde el inicio, me refiero a que muchos en aquella época, ¿no? Porque aquí han pasado muchos que han tenido un inicio un poco similar al tuyo, ¿no? Bastante gente, el otro día entrevistaba también a Chema Soler y decía, yo es que no me gustaba estudiar y descubrieron la pasión a raíz de empezar a estudiar. Claro. No antes, ¿no? Y hay mucha gente, yo creo que hoy en día sí que tiene, siente esa pasión antes y decide dedicarse a la cocina porque verdaderamente siente esa pasión, ¿no? Sí, al final es que es una cosa también que pasa a mucha gente. Si estás estudiando y estás un poco perdido, no sabes qué hacer, no sabes cuál es tu sitio. Luego llegas a un sitio como una cocina o un restaurante que ahí vives, que sé que hay normas, que hay órdenes, que hay algo, algo a lo que seguir, como una cultura, ¿no? Y entonces, claro, te empiezas a interesar y ahí pronto dices, bueno, antes no me leía un libro y ahora me leía un libro de cocina en una noche. Entonces, claro, dices, realmente lo que estaba haciendo no me gustaba y ahora que he descubierto mi vida era pongación. ¿Eso fue lo que te cautivó cuando empezaste? Porque tú empezaste a trabajar primero con tus padres y luego empezaste a estudiar. ¿Lo hiciste a la vez o cómo fue un poco el proceso? Pues seguramente fue que me echaron del colegio dos días para hacer el burro y pues me he ido a decir eso a mi padre y dejo de estudiar. Y a raíz de ello dijo mi padre, sí, vale, me llevo a trabajar con él. Y sí, pues duró, estoy en la plaza, enviando cacharros, mucho trabajo, mucho calor, muchas cosas, pero poco a poco vas viendo que te gusta, te gusta porque de pronto te ves con algo que sabes hacer, que puedes defenderte y te da herramientas para la vida. Pero si tuviera que decir un momento en el que dije esto es lo mío, fue cuando hice unas prácticas en la roca y creo que fue el segundo o tercer día que entré allí y había como, no sé, 25 cocineros con mucho nivel. Y de pronto fue como haber estado en, no sé, Marte y Vázquez de Turo, ¿no? Era como, guau, ¿qué es esto? Esto es lo que me gusta. Claro, es que empezaste también en la Gran Liga, ¿no? Como debutar en la Superliga, bueno, yo no soy muy futbolera, pero como de ya empezar en un sitio muy, muy top, donde efectivamente hay unos procesos, está todo súper bien organizado y eso yo creo que también cautiva, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, ahora últimamente escucha mucha gente que, pues que sobre todo el tema del sector, justo después de la pandemia, que ha habido mucha, se está pensando más lo que la gente ha sufrido, el sector, lo que la gente ha pasado para conseguir un puesto o esto. Y en mi caso, yo no lo tenía bien caro porque ya te digo, mi familia había trabajado toda la vida, yo hasta, para mí ver ahí va a llegar a las 2 de la mañana y no verlo todo el día era normal o verlo cansado a mis padres. Entonces, ya lo tenía eso dentro de mí. Pero en cambio, lo que yo vi fue el otro lado, vi el lado bello del oficio. Y lo que era una familia que tenía un restaurante y que estaba realizando algo muy grande. Y hoy en día, ¿cómo seleccionas tú a tu equipo? O sea, ¿qué tiene que tener una persona para trabajar contigo? Pues, realmente lo que más miro es que yo lo vea y pueda trabajar conmigo. O sea, quiero decir, realmente el interés o la experiencia es importante para el equipo sobre todo porque es verdad que la gente sepa trabajar desde el minuto uno, pero a la larga es verdad que hay que intentar crear personas dentro del equipo que te ayuden en tu objetivo porque al final tu objetivo es tuyo y no es de otros. Entonces, claro, lo que tú puedas sacrificar, lo otro no lo va a hacer por ti. Entonces, tienes que intentar tener gente en el equipo que sea capaz de decir, mira, yo voy a estar contigo un tiempo y voy a luchar por tu mismo sueño. Y que ese sueño sea el suyo y que luego dentro de unos años el sueño de esa persona sea el mismo u otro. Entonces, intento siempre que la gente que venga la pueda ver dentro de unos meses dentro de mi equipo. O sea, la que la pueda proyectar dentro de mi equipo. Y comentabas en esta entrevista también que hicimos en el curso que habéis puesto en marcha medidas para que puedan conciliar mejor su vida personal con la profesional. Y esto va un poco también con esto, ¿no? Lo que estás comentando, el que la gente se quede con vosotros, retener a las personas. ¿Qué resultados está dando estas medidas que habéis puesto? Y un poco, ¿cómo lo ve la gente también? Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia, cuando empezamos a abrir, teníamos, cerramos dos días. O sea, teníamos dos días de vacaciones. De descanso de semana, perdón. Descanso. Descanso de semana. Y a raíz de ver un poco cómo iban las cosas y ver un poco los números y todo, decidimos, oye, mira, ¿sabes qué? Daremos un tercer día. Porque, mira, nos va a costar, miramos cosas, miramos, miramos cosas, pero yo creo que es una apuesta para que el equipo sea más estable. Y lo ha sido. Hemos pasado de prácticamente tener un alta y una baja en el equipo de cocina al mes a tener solo tres en nueve meses. ¡Guau! Entonces, es muy importante. Para mí es principal, vamos, que me quita trabajo. Claro. Porque muchas veces el 50% de mi trabajo es el personal. Claro. El 50, ¿eh? Fíjate, o sea, que el 50% de tu tiempo lo dedicas ya sea a formación, gestión, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, suerte que tengo gente, va a ser, somos un restaurante pequeño, tenemos gente que se ocupa de muchas cosas y estamos en el equipo polivalente, que cuando falta uno sepa cubrir el puesto, cuando alguien no hace algo, que sepa hacer el otro y que cada uno tenga su rol. Pero aún así, te faltan dos manos, te faltan dos manos. No, no, totalmente. Altas y bajas, claro, pueden ser por faltas puntuales o por gente que abandona los equipos. Entonces, efectivamente, como medidas tan, que puedan parecer a lo mejor al principio, ¿no? Que asustan. Yo me imagino que esto asusta a la gente, decir, ostras, dar un día más, ¿no? Como al final te vuelven los beneficios y sobre todo al negocio. O sea, que para ellos es bueno, pero para el negocio también. Entonces, estas medidas son las que sale ganando todo el mundo. Sí, es que al final tienes opciones, o luchas por convenios personales y por mantener el mismo nivel, que te va a costar muchas noches de sueño, o apuestas un poco más, gastas un poco más en costes y intentas hacerlo mucho mejor con una persona más. Claro, porque al final, además, en un sitio donde la formación, imagino que es tan importante, ¿no? Para el equipo, porque son platos ya de alta gastronomía, etcétera, es importante. La persona nueva que entra, ¿cuánto tarda en coger todos los procesos, en aprenderse todos los procesos? A ver, realmente, yo te diría que para nuestro reto es integrarlo en menos de dos semanas. Porque realmente es una cocina muy pequeña y el primer día es como una cascada, te viene todo. O sea, son muchas cosas, mucho ritmo. Pero en esas dos semanas, yo creo que está la diferencia, o sea, es el límite de que te quedas o te vas. Porque tú ya lo ves, si encajas ahí o no. Y luego es verdad que yo creo que a los tres meses está en máximo rendimiento, que es parte del equipo, que aporta más cosas. Al final, la gente los primeros meses está en proceso de aprendizaje y luego ya empieza a dar su fruto. Claro. Entonces, es clave, ¿no? En esos tres meses el retenerlos porque si no toda la inversión se va a la porra. Sí, sí. Al final es la clave porque si no, es un trabajo, realmente es un trabajo que nunca yo me había planteado y no creo que muchos cocineros nos han planteado cuando esa gestión de personal. Al final, como te digo, no me gustaba estudiar, pues por lo tanto no he estudiado nada. Solo lo que es la base de la cocina. Lo que pasa es que tienes que aprender sobre la marcha y todo eso. Y la gestión de personal es una cosa muy importante. Y sobre todo gestión de personas. Sí, esto yo creo que es algo que habría que reforzar, sobre todo en las escuelas de hostelería. Lo que pasa es que es verdad que cómo enseñas esto, creo que también lo comentabas en la entrevista, ¿no? A una persona de 16, 17, 18 años es imposible, ¿no? Es algo que tienes que ir aprendiendo luego sobre la marcha y formarte tú luego con la experiencia, con lo vivido, con lo que has pasado, con lo que ya sabes y con los errores y aciertos que has ido cometiendo a lo largo de tu vida, ¿no? Es que si no pareces un, no sé, como contando batallitas, ¿no? Bueno, cuando yo tengo otra idea hacía esto, ya. El reto está en enamorarlos, en explicarles y no asustarles. Es decir, un chaval de 17 años que viene a hacer unas prácticas por eso antes, tienes que, o sea, si es realmente a lo que se va a dedicar, que con 17 años es muy difícil completarlo, que yo conozco gente que ha empezado en la cocina con 28 o 29 años. Es muy difícil explicarle, decirle, mira, que sepas que el día 31 vas a trabajar. Claro. De diciembre o de fiesta o... A veces hay que hacer ese beneficio. Si tienes un objetivo, no sé. Yo a veces estaba trabajando en el ticket, estaba los sábados trabajando en la noche y sabía que mis amigos estaban de fiesta. Y yo estaba a 60 kilómetros, pero estaba haciéndolo por algo. Es que es difícil no verlo con la perspectiva, ¿no? Pero creo que si lo que buscas es un objetivo claro, creo que la apuesta está muy bien. Sí, es esa inversión personal que tienes que hacer, claro. Sí. Y ahora que mencionas el tickets, ¿cómo llegas tú a tickets y cómo llegas a ser jefe cocina? En cuanto a eso, un poco también la trayectoria. Pues, larga historia, sí. Pues mira, yo hice grado medio de cocina, hice unas prácticas sin enseñar. Y entre que hacía... Cuando estaba acabando el curso de... Estaba acabando el curso de grado medio, hice también un curso puente, porque no tuve, no tenía el bachillerato, para hacer el grado superior. Entonces hice grado superior, estuve cuatro años en la escuela de San Maris, en Girona. Y a final de ese año tenía que hacer unas prácticas. Y siempre hay un revista aquí en Cataluña que se llamaba Queen Anne. Y yo siempre la compraba. Me gustaba. Era un friki, me gustaba comprar, ver cosas y tal. Y justo en esa época había... Estaban... Había otros artistas que me gustaban mucho pelear en Moments. Y... Y él muy lleno. Y tenía la intención de ir al Moments. No sé por qué, pero lo... Y... Incluso creo que lo hablé con un profesor. Pero... Había la revista y vi un bar. Vi un bar y vi a ver a Adrián. Y... Y... De punto dije, hostia, esto... Esto me llame. Hablé con mi padre y tal. Lo vimos. Y... Y además, yo había visto una ponencia al ver en Girona una vez. Y fue como que... Me... Me transmitió... Había visto muchas ponencias a mucha gente. Pero él... Era como si... ¿Sabes? Cuando ves un cantante cantar una canción. Eh... Dos cantantes cantan la misma canción y otro te gusta más a otro. Pues él me gustó como... Como la interpretaba. Me interpretaba. Entonces, dije, pues, voy para aquí. Y también, empecé las prácticas de... De escuela. Me formé... Además, entre... Cuando llevaba seis meses abiertos, era por solo dos talleres. Y... Y... Y les digo... Y fui con todo. Quiero decir, me daba igual cuántas horas echaba. Me daba igual. Me daba igual todo. Me fui, además, sin piso. Cuando empecé. Vivía en casa a una mierda. Y... Y... Y poco a poco, pues, mira, pues... Entré en equipo y... Y al ver con los años, pues... Hicimos un buen equipo. Entre todos. Y... Pues al final... Pasando por varios puestos, pues... Me dio la oportunidad de ser la reflexión. O sea, que... Hacés eso desde... 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 Abajo a abajo y... Y te enamoré el proyecto. Sí, sí. No, realmente... Es que realmente era como... Un sueño. Porque nunca había tenido esta responsabilidad tan alta. Y pasé en un sitio como ese. Con una persona con la piedra. Y... Claro. Empezar... No, empecé desde ayer. Las novedades que acababan las prácticas. Decirme, oye, te quedas con nosotros. Eres jefe de partida. Hostia, jefe de partida. Rural. Eh... Luego al tiempo, decirme, oye, vas a estar conmigo... Oye, vas a estar conmigo... Mi segundo de cocina. Y me llamaron los jefes de cocina. Oye, que... Junto con... Con Jory y con Rural. Oye, ¿queréis ser el jefe de cocina? Hostia. Sí. Dijimos, sí. Sí. Bueno. Al final, jóvenes y locos, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos años tenías cuando... Empecé... Yo creo que tenía veinticinco. Veinticinco, veintiséis. Veinticinco... Yo empecé con veintitrés. Sí, vamos. Es que... Piensa que... Empecé... Era un niño. Claro. Era un niño. Y... Me salí de allí con... Con mujer y con hija. Claro, claro. Completamente... O sea, una minivida dentro de... De todo eso, ¿no? Es más de verdad, porque... Es que... Bueno, eso es lo que... Confortaba el barrio. No, que al final era... Era como vivir... Yo siempre decíamos que un año en el barrio eran cinco a otra empresa. Exacto. Oye, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste de tickets? Es que son muchas cosas. Y cada vez me vienen más... Cada vez cuando afronto situaciones las veo más claras, parece a ello. Pero bueno, yo creo que... Quizá la gestión de los tiempos. Tengo que decir algo más... Pero bueno, creo que hay cosas más... No sé. Es que hay cosas que no se pueden explicar. No sé. Como que... Como cuando ves al ver trabajar y... Hay cosas que no te está enseñando, pero te lo está enseñando, te lo está haciendo. Son muchas cosas. Pero yo creo que... Controlar el tiempo, gestionarlo, hacerlo cada día igual y sobre todo para la responsabilidad que se conlleva. Esos notos... Allí venía gente que... Te venía a entrar por la puerta y te decía, hola, vengo de Ossalia a comer aquí. Y decías... Al principio decías... Estás con tu cantidad de trabajo y tal. Pero luego que realmente si lo piensas... Dices, joder. Se ha hecho no sé cuántos kilómetros. Es una responsabilidad también, ¿no? Que dices, no puedo fallar. Y es verdad que los procesos en los restaurantes gastronómicos al final es una parte importante y que no resta creatividad. Pero que ayuda a lo que dices tú, ¿no? La gestión de tiempos al final es también gestión de costes. Porque tiene que salir siempre todo igual, tiene que salir siempre... Y no ya solamente por la homogeneidad, sino por optimizar los recursos, ¿no? Y yo creo que eso es una parte también muy, muy importante. Lo que dices tú es fundamental y que se debería aplicar no solamente en sitios gastronómicos, sino en todos los sitios, ¿no? Sí, sí, es una facultad, la facultad de la verdadería. Hombre, y al final trabajar con gente así es verdad que te da también confianza, ¿no? En que dices, sé que estas cosas están bien, ¿no? Ya están miradas, hay autoridad detrás de todo ello, ¿no? Hay solidez y es... No, es una... Es que solo te da una inseguridad. O sea, es que realmente no piensas en ello porque como ya tienes esa figura de detrás tuyo, cuando afrontas ciertas cosas estás muy tranquilo, muy tranquilo. Porque sabes que el mayor, mayor presión va a tener, pero es que además, sabes que ya empiezas al 100%. Entonces, claro, te da la seguridad para hacer cosas. Por eso te digo que son cinco años porque te da... Además, es un restaurante que está lleno cada día. Se ven muchas cosas muy rápido. Pero bueno, al final también hay una cosa que es importante y al número de que le podremos enseñar a un chaval que empiece. Y es que, fíjate cuando tiene un restaurante. Cuando tiene lo que tiene es que mirar siempre es el cliente. Siempre. En todo. O sea, en todo. Si cocias un plato para el cliente, ¿cómo lo vas a servir para el cliente? ¿Cómo lo vas a comer para el cliente? ¿Cómo lo vas a recibir? Porque al final, sobre todo en los restaurantes de gastronomicos, lo que cuenta es el factor humano. Todo lo bueno porque al final, cada plato, un plato de uno o de otro puede ser de una manera y se puede meter de misma manera. Si a uno le puede gustar a otro no, pero ¿cómo te reciben en tu casa? En una casa. Eso es impagable. Sí, parece muy obvio porque dices, evidentemente, ¿no? ¿Para quién si no vas a cocinar si no es para el comensal? Pero eso es lo que hace, yo creo, la diferencia entre los restaurantes que funcionan y los que no. Los que escuchan al cliente y los que lo hacen por el cliente y ponen al cliente en el centro y los que no. Oye, ¿qué tipo de jefe eres? No sé si te ha influenciado también los sitios en los que has trabajado precisamente, que son sitios muy tops. Entonces, no sé si esto te ha influenciado en el tipo de jefe que eres hoy en día. Sí, supongo que sí, me lo han influenciado, pero no sé cómo voy a definirme, pero al final creo que es un jefe, por decirlo de alguna manera, básico. Que decir, no soy ni muy estudiante ni callado, sino algo estándar. Quiero decir, intento hacer mi trabajo bien, intento ser serio cuando hay que sernos, intento tener un gesto amable y un gesto de ánimo cuando se necesita. Y cuando hay que ponerse serio, se pone esto por el serio, excelente. Pero bueno, intento ser una persona normal, que es lo que importa. Sí, no, pero yo creo que por tu… yo no he trabajado contigo, pero por tu manera de… También en el curso, ¿no? Ha que pasar una moto, la vamos a dejar pasar. Por cómo he visto en el curso, ¿no? Cómo haces el curso, la paciencia que tienes. Eso también se nota, ¿no? Yo creo que es… Me da la sensación, ¿no? Que eres una persona como paciente, calmada. Que no eres tan agitado, ¿no? Que hay otras personas que son mucho más agitadas. La precisión por dentro, pero sí que soy muy, 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 muy nervioso. Lo que pasa es que intento, sobre todo cuando estoy con gente, intento mantener el tiempo. Es decir, si yo pierdo la paciencia, no te pasa nada a perder. Entonces, intento… Sí que es verdad que tengo un gran… Si puedes decirte a ver tu mía, es que tengo un gran, gran poder. Tengo temblada y tengo mucha, 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 mucha paciencia. Porque… Sí, se nota. No sé por qué, pero… Pero… Pero que luego, pues eso, pero yo por dentro, ¿no? Pero… Pero no… Es que al final esto es como… Cuando hay tormenta, el barco tiene que llegar al puerto. Punto. Sí. Da igual cómo llegue, pero que llegue al puerto. Y el capitán tiene que eso, que transmitir. Y que es, por ejemplo, ¿qué es lo que más nervioso te pone en un servicio? ¿O qué es lo que no puede fallar en un servicio? Y yo creo que a veces intento… A veces me pasa, no mucho, pero no se dice cuando todo va muy bien. Cuando haya algo que sea algo de limpieza o algo de un tiempo de un plato, intento siempre que si va perfecto, que acabe perfecto. Es como… Mira, esta situación me la llevo ya a casa. Pero bueno, yo creo que quizá, pues un poco la… Que en el desorden, el desorden, si me ponen en el servicio, sobre todo me ponemos muy nervioso. ¿El qué, el qué? ¿Que no lo he oído bien? El desorden, el desorden en general. Ah, el desorden. Que alguien, sí, que está algo sucio, una galleta mantigada, quedado… Sí, es que preparar bien un servicio y tenerlo bien ordenado, al final es… Siempre pueden surgir imprevistos, pero ya tienes mucho ganado. Cuando lo preparas bien y está todo efectivamente en orden y vas con confianza, casi seguro que sale bien. Luego pueden surgir cosas, ¿no? Pero en una entrevista, por ejemplo, al astronauta este, Pedro Duque, le leí el otro día que decía que… Y esto deberíamos aprender, me pareció muy acertado, ¿no? Decía que a ellos, a lo que les preparan, es que puede haber N problemas, ¿no? O sea, que puede haber muchos problemas ahí arriba, pero que para cada uno tienes que tener una respuesta inmediata. Entonces yo creo que eso también es el anticiparse a los problemas, que a veces no ocurre, ¿no? En restauración, que se vuelve todo el mundo loco y dices, tranquilo, si pasa esto, tenemos esto. Si pasa esto otro, hacemos esta otra cosa. Yo creo que ahí es donde también tenemos que mejorar, ¿no? Bueno, hay una cosa también que he aprendido en Tickets, que era la revisión. Y era el checklist. ¿Qué es el checklist? Pues mira, en tanto sala como cocina sala, tenía un checklist de apertura y de cierre, en el cual cada uno tenía sus tareas. O sea, sabías que, pues mira, un mínimo detalle como para colocar un ambientador en tal sitio, lo hacía una persona concreta. Y esa persona cuando terminaba ese trabajo, chequeaba que estaba bien. Y en el caso de cocina, pues sea lo mismo, pero se probaban todos los platos. Entonces claro, por lo menos, el servicio, ¿sabes qué? Lo que tiene que estar bien, está bien. Y lo que tiene que estar... O sea, no debería estar mal. Si hay algo mal es que no nos ha hecho el trabajo anterior, es como el piloto de un avión, chequees antes de volar. Pues es lo mismo. Entonces, te quita muchos problemas. Y esto lo mantenéis en el Montbar. Sí. O sea, lo has implementado... Sí. Lo ha estado un poco más, lo ha estado un poco más porque es un sitio más pequeño y tal, pero... Es que no todo el mundo lo tiene. Es como... A veces me parece que lo estoy explicando, pero a mí que es algo normal, lo tengo, digo, lo he hecho 10 años. Lo tienes interiorizado, sí. Y es como... Bueno, lo has probado. Pero hay gente que no lo tiene interiorizado. Yo creo que es lo que decíamos antes, que esa parte de procesos a veces parece que es solamente reservado a un tipo de negocio. Y yo creo que no. O sea, que puede valer en cualquier sitio. Grande, pequeño, da igual la oferta gastronómica que tengas. Yo creo que son métodos y de trabajo, ¿no? Son metodologías que pueden funcionar en cualquier ambiente y poco a poco hay que ir implementándolas, ¿no? Y lo que dices tú, que la gente lo vaya interiorizando. Sí, sí. Sí, es una cosa que cuesta, pero que es necesaria. Oye, ¿y saliendo de la cocina tienes hobbies? Sí, alguno. Pues mira, me gusta mucho desde la pandemia, por ejemplo, que he empezado a hacer deporte y me gusta ir a correr, salir a correr a talla y es una cosa que, bueno, no había hecho nunca y me gusta mucho. Sobre todo me gusta mucho el cine. Mira, el cine, ahora de una niña voy menos, pero intentamos escaparnos. Pero, bueno, el cine es una cosa que no puede faltar. Te gusta el cine. Oye, tienes una niña, me has dicho. Sí. ¿Y qué tal la conciliación con los horarios y todo el tema hostelería? Pues... Pues normal. Lo llevamos llevando. Porque al final, sí, vea, colegio, su madre tal de trabaja, pero vamos haciéndolo. Creo que cuando más o menos se haga, será peor. Pero sí, hay que considerarlo. Al final hay que intentar ese otro esfuerzo. Ya tienes una familia, tienes que tener tus obligaciones también. Si llegas a casa cansado, pues te fastidias. Te lo guardas y... Exacto. Sí, porque cedas tu hijo. Claro, sí, sí. Y también quieres disfrutar. Es verdad que como... Claro. Lo que decías tú también al inicio, ¿no? Que tú también has vivido eso de pequeño y al final también lo tienes más normalizado también, ¿no? Yo creo que eso también te ayuda. Sí. Es más fácil. A mí me pasaba al contrario. Yo no había vivido eso de pequeña y cuando entré en el mundo de la restauración yo tenía dos hijas y a mí más mayores, que es lo que eres tú. O sea, cuando son más pequeños es a lo mejor más fácil y a mí eso, por ejemplo, me costó mucho porque, claro, no verlas y ya en edades casi preadolescentes, ¿no? En las que necesitan tanto. Pero hay que tirar con ello, ¿no? Es así que... Oye, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la hostelería dentro de diez años? Más que una predicción es cómo te gustaría a ti si tú pudieras decir el sector tiene que ser así y lo pudieras diseñar tú, ¿cómo sería a tu gusto? Pues, buena pregunta. No sé, mira, te digo, si hablábamos de condiciones laborales, yo creo que, pues, en general dependemos y no dependemos tanto de lo que pasa en España en general, en cuanto a sueldos y en cuanto a muchas historias, lo que pasa en general, los negocios de hostelería, cada vez van a tener que ser más profesionalizados, en cuanto a, en cuanto a lo que hablábamos de la gestión de personal, los gestantes que intenten buscar nivel van a tener que integrar en su equipo a alguien que le gestione el personal y quién sabe si psicólogos o coaching. Hay una cosa que farán dice siempre y es que no, nadie, muchos restaurantes los tenerían, no hacen presupuestos, no hacen de, no miran la cuenta de resultados, entonces, claro, con lo, con la que está cayendo y con cómo están los costes, si los restaurantes no son más profesionales que lo que son ahora, a pasar es que es como una, es como una rueda, ¿no?, que al final se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, pero, pero al final hay que intentar crear una, un, algo, algo que esté todo construido, ¿no?, creo que en España ahora mismo tenemos una gran, desde hace muchos años, tenemos una gran, gastronomía, gastronomía, y lo que pasa que creo que cuando no sabemos, no sabemos, no sé, es como una francesa, un poco letrana, que vas fuera y ves, como que está todo más puesto en valor que lo nuestro, ¿no?, y al final dices, bueno, habrá que hacer algo también, ¿no?, de alguna manera, no solo con ponencias y con, y con demostraciones que al final son derivadas y personales, porque cada uno hace la suya, yo creo que tienes algo más global, ¿no?, que nos, que nos traiga, que nos siga, que nos siga atrayendo, perdón, ya vienen, pero nos siga atrayendo turismo y gente que está empezando a nuestra historia. Sí, yo creo que tenemos, la parte gastronómica la tenemos, a lo mejor nos falta todavía un poco más la parte, como dirían los americanos, más de business, ¿no?, de crear un negocio alrededor de todo esto, ¿no?, de, que ya lo es, porque efectivamente lo dices tú, ¿no?, hay mucho, ya traemos mucho turista, mucho, pero, pero, rentabilizarlo aún más, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que no lo estamos, no lo tenemos, sabemos que lo tenemos, pero no lo exprimimos, como debería ser, que al final, que si fuéramos americanos, yo creo que daríamos el doble, tenemos nuestras cosas muy buenas. Estoy de acuerdo. Sí, y al final no dejan de ser bien para hacer restaurantes, pero aunque te den un sueldo, hay gente que diga, yo no duro un restaurante para hacerte rico, ya, pero tampoco haces un restaurante para hacerte pobre. Claro, no, no, total, totalmente. No, no, hay que, mira, y esto es algo que ha salido en muchísimos de los episodios de este podcast, ¿no?, y es esto, ¿no?, el profesionalizar lo que has dicho tú aún más este sector, el cómo empezábamos la charla también, ¿no?, el que la gente entre aquí porque es realmente apasionada, que no entre porque, bueno, no sé muy bien qué hacer, me meto aquí a ver qué sale de esto, ¿no? Que luego a lo mejor se convierten en apasionados por el camino, pero que si ya desde el inicio tenemos esta solidez, yo creo que ganaremos y que los empresarios sean cada vez más, más empresarios, más gestores, ¿no? O sea, que estamos… Sí, es que al final ahora, sobre todo ahora, el tema de la gestión es tanto más importante que la creación de un menú, porque es que te va la vida, te va la disminución del restaurante, no hay más, no hay más. Sí, sí, y que todo el mundo, por pequeño que sea el negocio, tiene que tener un escandario de todos sus platos y no tenerlo en la cabeza, sino tenerlo escrito, de verdad, tenerlo calculado. Y esto es otro mensaje que yo creo que es importante para aquellos que tengan negocios y que no lo hagan, de verdad, que lo hagan, que no lo dejen pasar, porque es la clave para sobrevivir luego cuando venga un momento así mal dado como los de ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, última pregunta, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el podcast? Recomiéndame a alguien. Bueno, pues me gustaría escuchar a Joan Roca. Intentaremos, intentaremos, a ver si le apetece venirse por aquí a contaros historias. A mí me encantaría, imagínate. Gran cocinero, gran empresario también, porque ellos sí que han conseguido construir todo un concepto alrededor y toda la parte de sostenibilidad, de innovación, de personal también, en la que hacen muchas, tienen muchas, son pioneros también en la gestión del personal, de formación, etcétera. O sea que sería un placer, evidentemente. Fran, lo que iba a decir dentro de poquito, porque a día de hoy estamos grabando y todavía no se ha lanzado el curso, ya lo hemos rodado, pero se lanza ya, 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 ya. O sea, cuando se escuche este podcast ya se habrá lanzado. ¿Qué es lo que más te gustó de grabar este curso? Pues sí, me gustó que fue, o sea, me lo esperaba profesional, pero fue muy profesional en cuanto a que, o sea, realmente sabía lo que era Scroirane, pero no lo tenía tan ubicado ni había visto tanto. Cuando empecé a entrar un poco en lo que hacían, lo hacíais. Realmente es que bien, hostia, es que es un proyecto muy, muy bonito. Y luego grabar y con gente profesional y que sabían realmente lo que están haciendo y por qué lo hacen y, oye, muévete aquí, haz esto, esto lo haces así. Entonces, bueno, creo que también es un valor añadido. Sí, y luego la parte de transmitir ese conocimiento, ¿no? Yo creo que para nosotros es importante cuando os presentamos el proyecto, ¿no? Y tú lo has entendido, ¿no? Y hay gente que todavía está ahí pensándoselo, pero el entender que esa transmisión de conocimiento es importante porque llegas a mucha más gente, no te va a quitar gente que venga al restaurante, no es una competencia directa al restaurante, sino es esa transmisión y llegar a diferentes países, ¿no? Porque ahora con Skulina llegamos a más de 100 países. O sea, que yo creo que esa venta de lo que somos, ¿no? Que decíamos antes de exprimirlo aún más, yo creo que también pasa por esta fase, ¿no? Además que es transversal porque puedes aprender cualquier cosa. Puedes hacer una pizza, puedes hacer una tarta, puedes aprender desde la gestión de escandallos, gestión de un menú. Yo creo que es una herramienta muy buena. Bueno, pues muchas gracias por esto y la verdad es que esperamos que el curso guste mucho, que yo creo que sí, ¿eh? Porque ya hicimos un curso de Petit Foods que era en versión dulce con Rafa Delgado, que gustó muchísimo y que sigue siendo uno de los favoritos. Entonces me imagino que esto también será un top ventas, o sea que mucho éxito. Y invitamos a todo el mundo a descubrir el curso en la página y que vayan haciendo las recetas, que vayan preguntando, que vayan comentando. Y así vayamos aprendiendo nosotros, ellos y vosotros también. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por haber contado toda tu experiencia, me ha gustado mucho tenerte aquí y espero que nos volvamos a ver prontito. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.